El desespero de un tirano. El régimen de Maduro ya no sabe qué hacer ante la posibilidad casi inminente de entregar el poder a una oposición. Y ese nerviosismo se traduce en una escalada de la reflexión. Editorial El Colombiano. Lo que está pasando en Venezuela ya raya con lo inverosímil y exige el rechazo de todo. La detención en la mañana de ayer del pie de seguridad de María Corina Machado es una demostración de hasta qué extremo ha llegado el sátrapa de Nicolás Maduro y su gobierno para evitar ser derrotado por el candidato Edmundo González. Ya hemos contado aquí todas las trabas que el gobierno chavista le ha puesto a la oposición, pero la de ayer es peculiar. El régimen de Maduro mandó a unas mujeres a hostigar y agredir a Machado y al candidato González. El equipo de seguridad los protegió y ahora detienen a sus jefes cortas por su puesta violencia de género. De manera que al estar sin protección, la dupla Machado-González difícilmente podrá salir a las cárdias en los 10 días que faltan de campaje. El régimen de Nicolás Maduro ya no sabe qué hacer ante la posibilidad casi inminente de tener que entregarle el poder a la oposición en las elecciones del próximo domingo 28 de julio. Una encuesta conocida ayer muestra una diferencia de 47 puntos. 59,6 por ciento de González versus un 12,5 por ciento de Maduro. Y ese nerviosismo se traduce en una escalada de la represión que incluye arrestos a militares de distintos partidos políticos y persecuciones a quienes colaboren, aunque sea de manera puntual, con el equipo de compañía del Mundo y María Corinto. El domingo pasado, al menos nueve personas fueron detenidas en cuatro estados del país. Otros 14 ya estaban detenidos por los servicios de inteligencia y otros seis están refugiados en la embajada argentina en Caracas. Como en una mala copia de la historia del Rey Mías, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, el régimen de Maduro castiga a cualquiera que entre en contacto con la oposición. Hoteles, restaurantes, proveedores de sonido y hasta una venta de empanadas han recibido sanciones por servir a Machado y su equipo. Las detenciones más recientes han sido las del dueño del camión que sirvió el tarima para un mitin de González y Machado en Valencia y sus ayudantes, al tiempo que la autoridad tributaria clausuró una venta de sandwich en la vecina La Victoria, horas después de que Machado y González pararan a comprar almuerzo cuando regresaran a Caracas. Al paso que vamos, al régimen de Maduro le va a tocar detener medio país para intentar parar a sus adversarios. Nada de instinto a lo que ha venido ocurriendo en las dos últimas décadas en Venezuela, donde fueron convirtiendo a cualquiera que se opusiera al pensamiento del régimen en una especie de paria, una casta de intocables con los que la gente temía que los vincularan por temor a las empresarias. Pero, como pasó en la Copa América que decíamos, que el fútbol ya desquite, aún en la democracia parece que también. El rechazo que los ciudadanos están expresando a ese sistema que los mantiene asfixiados, se extiende por todos los rincones del país y se manifiesta en el apoyo que cada uno en su medida le da a la oposición. Ver esta gran marea que se extiende imparable es lo que produce actuaciones desesperadas por parte de las autoridades. Y es que la paciente labor de hormiga que ha hecho machado está dando sus frutos. Durante sus recorridos por los pueblos más alejados de las capitales siempre por carretera, ya que no le permite viajar en avión, ha llevado un mensaje de esperanza para todos. No les ofrece subsidios porque sabe que eso sería vender humo, pero en cambio se asegura que pueden darles trabajo, y eso ha calado hoy. La población venezolana está cansada de tanta humillación que incluye pilas para conseguir alimento, carnes que los comprometen a trabajar para el régimen a cambio de cualquier miseria, y una desestimulación constante de cualquier tipo de emprendimiento que pueda significar independencia. En la campaña electoral venezolana que comenzó un 4 de junio y se extenderá hasta el 25 de este mes, es decir, tres días antes de la votación hay diez candidatos en total que pugnan por la presidencia, incluido Nicolás Maduro, quien busca su tercer mandato por otro seis años. Este insiste en que la oposición conspira para derrocarlo y desde ya avisa que las fuerzas armadas están listas para alzarse en caso de que él pierda las elecciones. Pero frente a esa amenaza tan clara, y aún a pesar de la reflexión que han denunciado, los opositores insisten en que esto no lo para nadie, y que lejos de sentirse intimidados, se han llenado de más energía y están mejor organizados. Así lo aseguraron frente a una multitud de jóvenes que se congregó en la Universidad Central de Venezuela, UCB, la más importante del país, y que gritaban en coro, libertad, libertad. Aunque cualquier cosa es posible, va a ser muy difícil que Maduro pueda esta vez tapar el con las manos. La gente pide un cambio allá donde la oposición hace presencia, pero fue más que evidente en esta reunión con universitarios. Al fin y al cabo son jóvenes que nacieron y crecieron en una dictadura, por más que se intente disbrazar la democracia. Y es con ellos y por ellos que merece la pena recuperarla. Porque muy seguramente serían quienes más la valoren y la cuiden apenas la puedan disfrutar.